Con la presencia del alcalde Alfonso Eljas, presidente de la Federación Colombiana de Motonáutica, pilotos participantes del Mundial de Motonáutica, se llevó a cabo el acto de presentación e inauguración del Mundial y Válida que se cumplirá en la ciudad del 8 al 12 de septiembre. Todos los países que hoy nos están representando a todos los barranqueños ante el mundo, en esta hermosa ciénaga San Silvestre, damos las bienvenidas a todos los deportistas, estamos felices, bienvenidos a todos a Barranca Bermeja, en este Mundial de Motonáutica, Barranca Bermeja, la capital del oriente en deportes. Son más de 20 países los cuales tomarán la alargada desde hoy hasta el próximo domingo en el río Magdalena y la ciénaga San Silvestre. Esto es vida, esto es alegría, todos los extranjeros están felices, un poco cansados porque hay gente que ha volado 36 horas de viaje, pero están muy orgullosos y me siento muy orgulloso de Barranca Bermeja. Están los mejores, están los campeones mundiales y vamos a dar un espectáculo súper, súper, súper bonito. Este evento contará con la supervisión de la Comisión Internacional de Motonáutica. Siempre cuando hablamos del río Magdalena a nivel motonáutica internacional hablamos de un reto enorme y siempre ha existido ese deseo de todos los pilotos del mundo que aunque no sean especialistas en carreras de ríos saben que correr estos maratones es el máximo reto, es el máximo reto. Los eventos cenarán en horas de la mañana y tarde en la sede del Club Miramar, al igual que en el Muelle de la Ciudad.